Tiene muchas consecuencias todo esto, por eso insisto, el Ejecutivo tiene que dialogar, tener consenso con el Poder Legislativo porque a él también le afectaría en más de 2 mil millones de pesos. Entonces si ahorita quiere salvar 1.600 millones de pesos como él los quería gastar, va a perder más de 2 mil millones de pesos, que es la diferencia entre el presupuesto del año pasado y el actual. Gracias.